Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste, ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores los abra mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, ¿Hacia dónde y hasta cuándo esas son cosas de Dios? Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríe, río contigo mi amor. Y no te olvides de algo, que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, y visito tu silencio, no es para que estés triste, no para ver de tu dolor. Quiero decirte mi amor, en estas torres palabras, que cada vez que llores, no sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hacia donde y hasta cuando, esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. ¡Es un milagro de amor! ¡Es un milagro de amor! Amén.